¡Momento, señor Martinoni, en la historia de los zorros! ¡Qué momento! Señor Medrano, le dejamos este posible momento después de 70 años. Si esto va a pasar, lo tiene que decir un atlista de toda cepa. Así que, señor Medrano, el disparo de Julio Furch contra Cota, posible campeonato después de 70 años y medio para el Atlas, es para el señor David Medrano Feli. Gracias, señor Martinoni. Julio Furch se perfila de derecha. Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición. El delantero argentino apareció en momentos importantes. ¡Furch! ¡Gol de Furch! 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 ¡Gol del Atlas! ¡Gol del Atlas! ¡Gol de Furch! ¡Gol de Furch! ¡Gol de Furch! ¡Gol de Furch!